Bueno, se ve en un partido que es clave el del próximo domingo. Sí, sí, la verdad que sí. Jugamos contra un buen rival, contra Barracas, que, bueno, juega, intenta jugar, tiene gran equipo y es uno de los protagonistas del torneo. Es un equipo que les lleva cinco puntos y un partido más que tienen ellos jugado. ¿Cómo lo imaginás? ¿Es necesario ganar? ¿Es el único resultado que sirve? Sí, siempre nos sirve ganar. Es la realidad. Si queremos ascender, tenemos que ganar todos los partidos. Yo creo que va a ser un partido lindo, va a ser un partido duro, con los equipos, creo que muy buenos jugadores. Y nada, que por detalle se va a terminar definiendo el partido y vamos a salir a jugarlo con la responsabilidad que se merece. ¿Son de esos partidos que son determinantes para el campeonato? Sí, sí, sí. Creo que después de una fecha libre, después de haber laburado 15 días, creo que es, tenemos que tomarlo como un quiebre, como una grieta y a partir de ahora no parar de ganar. ¿Qué balance hace de estas tres primeras fechas? ¿Qué tiene que mejorar el equipo? Creo que tenemos que ser un poco más certeros a la hora del gol. Por ahí estamos teniendo bastantes oportunidades y no podemos concretar. Y después estamos bien, creo que nos volvimos un equipo duro, volvimos a tener las características de un equipo duro, es un equipo corto y creo que eso nos va a ir a lo largo del torneo, nos va a terminar ayudando. ¿Y a poco se va entendiendo la idea de lo que pretende Álvaro Pereira? ¿Qué impresiones te dejaron estas semanas con el nuevo técnico? No, no, la verdad que sí, que el día uno entendimos la idea, él quiere un equipo duro, un equipo que juega lo mismo en todas las canchas, que salgamos a ganar, creo que lo estamos demostrando. Si todavía no podemos encontrar el juego, pero bueno, nada, es la idea de un equipo duro, corto e inteligente. Te pide que marques, pero que también te vayas al ataque, porque en esa faceta te ha ido muy bien en cuanto a los goles. Sí, sí, es lo que me digo siempre, lo importante, lo primero que me remarca es marcar, es tener el arco en cero y después, bueno, si puedo ayudar al equipo y ser una opción en el ataque, lo voy a hacer. Gracias.